Sí. ¿Estamos ya? Muy bien. Perfecto. Buenos días a todos. Muy contentos de estar aquí hoy día domingo. Agradecer a todos su presencia porque sabemos que el día domingo en la mañana es complicado y todo. Que estén con ustedes siguiéndonos hoy un día de descanso. Es para nosotros muy, muy gratificante poder acompañarlos y que nos acompañen. Estamos muy contentos. Hoy día es un día muy especial con un invitado muy especial, muy querido por nosotros que es Humberto Roncoroni. Humberto que mil gracias por estar aquí. De verdad. Gracias a ustedes. Buenos días a todos. Buenos días. Estamos aquí con Augusto del Valle, con Humberto Roncoroni. Y voy a leer rápidamente la biografía de Humberto Roncoroni. Humberto es de Milano, 1956, licenciado en arte, magíster en ciencias de la computación y doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Lima, programador, artista digital e investigador en estética y filosofía de la tecnología, organizador y curador de la Bienal de Arte Digital de Lima, Artware, que lleva varias ediciones además. Ha publicado varios libros y artículos científicos y participado en exposiciones en Europa y Latinoamérica. Hemos puesto dos libros de estética digital justamente en el anuncio de esta sesión, aunque existen otros libros de Humberto, pero hemos decidido que sean libros que estén más ligados a la parte de arte y ciencia. Yo tengo este libro, por ejemplo, aquí cerca de filosofía y software, que no lo hemos podido incluir esta vez, pero alguna vez habrá alguna sesión extra que hagamos solo para este libro, ¿no? Quedan muchas ganitas, por eso es una lectora sumamente interesante. Y voy a dejarlos con Augusto del Valle. Augusto del Valle es director del Museo de Arte de San Marcos. Con él realizamos siempre, conducimos siempre estas sesiones en vivo. Y Augusto es filósofo. Cabe decir que además él fue mi profesor de estética y el mejor profesor de estética que he tenido hasta el momento, Augusto del Valle. Y los dejo entonces, Augusto, para que hagas la presentación respectiva. Muchas gracias. Gracias, Angie. Solamente reiterar mi agradecimiento a la página que conduce Angie, a esta coordinación, a Humberto, por esta ocasión para compartir con el público del Museo de San Marcos. Como saben, este museo es un museo universitario, es un museo con cuatro colecciones distintas. Hay una parte asociada al arte campesino, al arte popular peruano, y luego hay otra parte más institucional. Y también, desde luego, arte moderno y contemporáneo. Entonces, estamos complacidos de recibir a Humberto. Yo también tengo acá un libro, que creo que es el primero, Arte Estética Digital. Y bueno, estamos todos dispuestos para conversar con Humberto y que este diálogo sea enriquecedor para todos, para nuestra audiencia también. Adelante. Adelante, Humberto. Te escuchamos. Sí, muchas gracias. Y bueno, cuando me llegó la invitación de Angie, una cosa que pregunté, digo, bueno, pero, ¿qué le va a interesar a la gente de lo que yo estoy haciendo? O sea, ¿cuál es el punto o las cosas que pueden dar un poco de sustento al trabajo que yo estoy haciendo? Y bueno, en realidad yo creo que hay dos cosas que pueden dar un cierto interés a lo que yo investigo y hago. Bueno, una cosa que hay, o sea, yo estoy en una trayectoria que comienza en los años 80, ¿no? Yo he comenzado a trabajar en el arte digital en el 81, en el 82, en lo que eran videojuegos y también en la programación, en lo que era sobre todo el diseño textil y después la elaboración de imágenes digitales, ¿no? Porque en la época no existía la Mac, no existía Photoshop, entonces todo era un trabajo, era un trabajo pionero, ¿no? Entonces yo no puedo decir que soy entre los pioneros del arte digital porque hay una generación anterior a la mía, ¿no? Por ejemplo, Vera Molnar, Manfred Mohr, por ejemplo, ¿no? Que son de una generación anterior que han empezado a hacer estas cosas unos 10 años antes, ¿no? Pero en todo caso es la segunda línea de los pioneros, decimos así, ¿no? Entonces yo creo que un poco de interés que puede generar mi trabajo nace porque en el fondo yo he cruzado la evolución, ¿no? De la tecnología y del arte, de las artes y del arte digital hasta hoy, ¿no? Entonces yo he pasado de utilizar los primeros sistemas que cuando no existían ni siquiera las PC para llegar hoy a donde se puede programar con un teléfono celular, ¿no? Y entonces ciertamente ese recorrido que me ha llevado en el fondo en la historia del arte digital y la evolución de las computadoras y de los medios digitales, yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque en el fondo da un poco una perspectiva histórica para verla vivida en primera persona, ¿no? Y entonces con eso uno se da cuenta de cosas que los chicos o los estudiantes, o lo que se llaman los millennials, ¿no? Que son, o que se llaman nativos digitales y encontrar las diferencias, ¿no? Entre estos contextos, ¿no? Porque en el fondo yo lo he vivido, ¿no? Y por otro lado, yo creo que un aspecto que caracteriza mi trabajo, que es para mí lo que tiene más valor de mi trabajo, es la absoluta honestidad intelectual, ¿no? Con la cual yo enfrento los problemas, ¿no? Sin darle vueltas, sin evitar las cuestiones duras. Y eso no es solamente una cuestión así de escribir una palabra en lugar que la otra, ¿no? Significa intervenir en la propia formación, meterse en un estado de cuestionamiento permanente y de aprendizaje permanente, ¿no? Que en el caso de las artes tecnológicas es una cuestión bastante dura, ¿no? O sea, no es muy fácil para un artista entrar en la lógica de la ciencia de la computación y de la informática, ¿no? Porque una cosa es utilizar un aparato digital para hacer una obra. Otra cosa es hacer que realmente el medio digital sea una estructura del proceso artistico, ¿no? Y eso es una cuestión bastante compleja, ¿no? Y que requiere una experimentación que yo estoy desarrollando hasta hoy, ¿no? Yo hasta a veces pienso que después de cuántos años han pasado, prácticamente 30, recién en estos últimos años están empezando a tener una idea un poco más clara de cómo están los juegos, ¿no? Pero eso porque en el fondo he tratado de hacer las cosas a fondo, ¿no? Sin evitar los problemas o, decimos, los retos que todo este proceso implica, ¿no? Y creo que es un poco la cosa de qué me gustaría hablar en esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Acá le comparto un ratito, porque es una curiosidad esta. Le voy a compartir un rato la primera imagen de este PowerPoint que había preparado simplemente como registro de imágenes. Y ya, ¿qué es esta? Si la pueden ver. Sí, 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 sí. Esta ha sido mi primer trabajo digital profesional, ¿no? Porque antes, antes yo ya estaba experimentando con las computadoras, etc. Y esos son unos juegos de la, para Commodore 64, y se publicaron en una revista que se llamaba Mico Vita, y varios de esos, aquí he puesto solamente el primero, ¿no? Como el primer centavo del abuelo de Donald Duck, ¿no? O sea, el famoso primer centavo. ¿Y qué revista era, Humberto? Disculpa, ¿en qué revista era? ¿Dinamita, dices? Era una revista que se publicaba en los kioscos de los periódicos y de la revista, o también uno podía hacer una suscripción y te lo enviaban por correo, y los juegos estaban grabados en el cassette, ¿no? Porque el Commodore 64 tenía el cassette, entonces el cassette contenía la revista, habían también algunos artículos, alguna cosa, ¿no? Y la cosa, la cosa cistosa de esto, es que hasta hoy hay página web de este gusto vintage y retro, de esta estética retro que está bastante de moda, inclusive en los videojuegos contemporáneos, a donde estos juegos se han convertido, ¿no? Lo han recompilado para que puedan correr en las computadoras de hoy, pero son los juegos originales de Commodore 64, ¿no? Y hay gente, yo ahorita acá no tengo el enlace, pero hay gente que tiene su canal de YouTube de videojuegos, y hay gente jugando con estos juegos, ¿no? Es alucinante esta cosa, ¿no? Realmente me ha sorprendido, ¿no? Y le estaba comentando de los diseños textiles, y eso era trabajo, esto estaba hecho con programación, ¿no? O sea, era software en un cierto sentido ya generativo para la creación de patrones textiles, y claro, se producían en la pantalla, esa es una foto de la pantalla del televisor, y entonces para después utilizar técnicamente el dibujo, tenía que después llevarlo a una hoja cuadriculada, con los diferentes colores, para después que se pudiera utilizar efectivamente, ¿no? Eran tiempos así, a donde los recursos que hay hoy, uno ni siquiera se lo iba a imaginar, ¿no? Bueno, eso era así, para comentar un poco esta cosa un poco curiosa, ¿no? Pero decimos, un poco como lo que me había propuesto Angie para esta conversación, era un poco hablar de mi trabajo teórico de los libros, ¿no? Y entonces yo había pensado así, de hacer un recorrido en estas publicaciones, justamente para ver en cada una de ellas cuáles eran los temas críticos que se trataban de abordar, ¿no? Y yo diría, no tanto con la ilusión ya de tener respuestas definitivas, ¿no? Sino más bien para abrir los problemas, ¿no? Para ver a dónde estaban las cuestiones, ¿no? Y las cosas que se tenían que investigar y experimentar. Y son cuestiones que todavía son, o sea, en mi primer libro, que es de la Universidad de Lima, que es la forma emergente, eso toca temas que están totalmente abiertos ahorita. Y yo diría hasta no investigados, a pesar de la relevancia que tienen, ¿no? Entonces yo me gustaría hacer un poco el recorrido de estas problemáticas a través de los libros, ¿no? Y enfocando algún punto en modo específico, ¿no? Para no, para no, decimos, desperdiciarnos demasiado, ¿no? No sé. Entonces, yo no tengo acá la carácula de los libros. Bueno, pero el primero ha sido la forma emergente, ¿no? Que trataba de leer un poco el tema de los medios digitales en el contexto, ¿no? Eso yo creo que es un aspecto muy importante de la reflexión que se tiene que hacer sobre los medios digitales, ¿no? Porque demasiadas veces hay, ¿cómo decir? Un dir en el tema tecnológico o científico, pero olvidándose de los temas estéticos, ¿no? Por otro lado, la investigación en la estética en realidad desconoce lo que realmente es la tecnología, ¿no? Porque, claro, hablan de tecnología, hablan de tecnología, pero en realidad no entienden realmente lo que los medios digitales son, ¿no? En la reflexión estética. Y por el otro lado, la relación interdisciplinaria, entonces plantear el problema de la relación arte y ciencia, de la que se estaba conversando con Angie un ratito antes de comenzar el conversatorio, y la cuestión educativa, ¿no? Porque yo creo que la función educativa del arte, que, bueno, es una cosa que se ha planteado desde siempre, ¿no? O sea, el primero que ha hablado de arte y educación ha sido Platón, ¿no? Entonces es un tema que no tiene que ser considerado nuevo, ¿no? Sin embargo, cierta característica de los medios digitales sí le dan otro giro, ¿no? A la relación entre arte y educación. Y sobre todo el estado de la estética contemporánea le da otro giro a la importancia de la educación, ¿no? Y entonces en ese texto lo que se trata de poner es justamente esta red de problemas y cuestiones que se tienen que considerar haciendo trabajo en el arte tecnológico, ¿no? Y con la idea que lo que falta es todavía una real conexión entre estos temas. O sea, no a nivel de lenguaje, sino a nivel disciplinario, diría, a nivel de epistemología, o sea, de teoría del conocimiento, ¿no? O sea, todo esto son campos totalmente abiertos, ¿no? O sea, en realidad se investigan muy poco y sin realmente ver las cuestiones radicales que los medios digitales ponen con respecto a estos temas, ¿no? Ahí en la forma emergente, por ejemplo, hay una cuestión con respecto al tema de la muerte del arte, por ejemplo, ¿no? O con respecto a la naturaleza lingüística de los medios digitales, ¿no? Entonces hay una reflexión, por ejemplo, sobre la relación que tiene el lenguaje digital con la teoría de los actos lingüísticos, por ejemplo, que es un tema que se ha tratado, que algunos autores han tratado, pero que en realidad está quedando ahí sin desarrollo, ¿no? Y es un tema fundamental, ¿no? Porque la naturaleza del medio digital, yo diría su característica primordial, es precisamente su naturaleza lingüística, ¿no? O sea, el medio digital que es al mismo tiempo lenguaje de comunicación, pero también acto lingüístico para hacer acciones concretas, ¿no? Y esa combinación es lo único del medio digital, ¿no? Es la característica única del medio digital y su naturaleza estética propia, ¿no? O sea, que no se confunde con las artes tradicionales, ¿no? Esto no significa que excluye los valores del arte tradicional, para nada. Pero el problema es encontrar cuál es su naturaleza específica, ¿no? Yo creo que su naturaleza específica está precisamente en esa combinación lingüística de comunicación y lenguaje operativo, ¿no? O sea, lo que en la teoría de los actos lingüísticos son los inlocutionary y perlocutionary acts, ¿no? Y eso, además, yo no es que me lo estoy inventando yo, ¿no? Porque Alan Kay, que es uno de los, como podemos decir, uno de los padres de las ciencias y de los medios digitales, lo dijo en el 1980 o creo antes, ahorita no me acuerdo exactamente la fecha del texto, pero él habla del medio digital como un metamedio, ¿no? O sea, un medio para ser medios. O sea, un lenguaje que es al mismo tiempo medio, pero también herramienta, ¿no? Y eso es su característica única. Sin embargo, yo veo que este aspecto que sí fue bien planteado al comienzo de todo el rollo de la computación y del arte digital, se ha quedado de lado, ¿no? O sea, en realidad hoy el medio digital se usa simplemente como instrumento, o sea, hago una obra digital simplemente porque estoy usando una herramienta digital o porque el formato es digital, pero no porque las estructuras son digitales, ¿no? No porque el proceso de construcción y de elaboración y de difusión y de interpretación de la obra de arte digital es digital, ¿no? Y yo creo que este texto plantea exactamente este entramado de problemas, ¿no? O sea, sin en realidad, o bueno, o sea, hay algunas hipótesis, por supuesto, ¿no? Pero en realidad lo que hace es abrir estos problemas, es decir, oye, pero si queremos hacer arte digital, o sea, hay que hacerlo considerando eso, no es que simplemente tú le pones un píxel y está haciendo arte digital. O sea, simplemente en lugar de usar un formato tradicional, estás usando un formato digital. Pero desde el punto de vista del proceso de la teoría del arte, paradigma de arte que estamos elaborando, estamos siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, en realidad no hay una verdadera evolución, ¿no? Obvio que hay excepciones, ¿no? Pero son muy pocas, ¿no? Si quieren ver a dónde hay trabajo que se mueve en estas direcciones, por ejemplo, las conferencias de arte generativo que se hacen en Italia cada año, organizadas por el Politécnico de Milano, en que participan investigadores, programadores, artistas de todo el mundo, ya tienen más de 20 años. Y ahí hay investigación original, ¿no? Hay un acercamiento al problema del arte tecnológico que enfrenta un poco estas temáticas en modo consistente, ¿no? Pero repito, son muy pocos los sitios en donde se hace eso, ¿no? En realidad, el digital simplemente se ha convertido en un formato más de difusión o de producción, pero no de cambio de paradigma creativo, porque eso que en realidad las tecnologías han hecho en el arte, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, cuando la tecnología aparece en el arte, comenzando, por ejemplo, por la perspectiva, que es una tecnología, ¿no? Eso ha cambiado no solamente la forma, ¿no? Sino los objetivos y la función social del arte, ¿no? Por ejemplo, comenzando la temática de la relación entre arte y ciencia, por ejemplo, ¿no? O no sé, la fotografía, ¿no? O sea, la fotografía no ha sido solamente, decimos, una herramienta más. O sea, ha cambiado el paradigma estético del arte. Ha cambiado, ¿no? ¿Me permite decir? Ay, ay, intervén, intervén. Dígame, dígame. Antes de ver el inicio. Lo que pasa es que creo que hasta aquí podemos hacer una especie de breve parada para ventilar un poquito los ejes que veo que has planteado, ¿no? Desde tu inicio de intervención tenías, por un lado, esta posibilidad de que los, digamos así, los artistas instrumentalicen el medio digital para usarlo para ciertos fines, es decir, a través de dispositivos, plataformas, etcétera, pero que no necesariamente se implique entrar a lo que sería la lógica misma, ¿no? Del paradigma de la información, o del paradigma, o sea, de esta complejidad de cómo existen los procesos complejos, ¿no? Entonces, hacer de la creatividad y entrar a ese terreno me hace pensar en muchas cosas. Tú has hablado, por ejemplo, con lo cual el ejemplo del renacimiento, la perspectiva, ¿no? En el siglo XX también tenemos, para hablar de artistas, en el caso de Leonardo hay un paradigma de artista, pero hay otro paradigma del siglo XX que es el de Tatlin, por ejemplo, el artista ingeniero, ¿no? También ahí el artista, no es que instrumentalice algo que ya lo encuentra listo para usarlo como dispositivo o algo así, en función de otra lógica, sino que más bien junta, digamos, en sus... No sé si la palabra sería metodología, porque esa palabra es muy académica, y creo que eso no funciona a veces en los procesos de producción o de creación, como quieran llamarlo. Los más productivistas no hablan de creación, ¿no? Pero digamos que ahí, en el momento que uno, que se está asumiendo el punto de vista del arte, y ahí viene esta posibilidad de artista ingeniero, y si vamos a los paradigmas ya, con el lenguaje, ahí entra a tallar esta mirada que yo veo que es la mirada del filósofo, en el caso tuyo, en el otro. Teoría de los actos de habla, de Austin y Cerro, ¿no? Pero, y ahí hay un cuarto tema que también has colocado sobre el tapete, que sería el del arte de educación, ¿no? Que ya es de Platón. Entonces hay varios ejes. En la cosa filosófica, a mí me parece importante, bueno, aparte del efecto perlocutivo, en los actos de habla, que es toda una, para los filósofos, hay algo que usan mucho los científicos sociales, que les interesa muchísimo, antropología visual, etcétera, que es todo el tema de lo performático, ¿no? Que tiene que ver con los actos de habla, es decir, una función de lenguaje es la función performativa, ¿no? O sea, el lenguaje que hace que otros hagan, cuando uno da una orden. Abre una ventana y la persona va y abre la ventana. Entonces ahí hay una, la idea de lo performático es que este mundo digital, digamos, a la margen de trabajar contenidos semánticos, se podría decir, contenidos de discurso, contenidos de temas, etcétera, lo que uno quiera, se traslada al ámbito de las acciones, se hace hacer a otros. Y bueno, yo terminaría acá este registro de cuatro grandes temas, rápidamente, que de repente Angie también tiene mucho que decir ahí para que tú sigas. Sí, sí, exacto, exactamente eso. Yo terminaría diciendo solamente que en el momento de la pandemia de 2020, a los profesores de la universidad, y vamos a hablar de la católica, por ejemplo, u otras universidades, nos hemos tenido que entrar a ese universo para ver cómo el medio digital exige operaciones, es decir, los contenidos empiezan a retirarse, el profesor puede saber mucho de sus contenidos, de Platón, de Aristóteles, de Heidegger, lo que sea, pero este mundo operativo, ¿no? Empieza a nivelar al otro, porque si uno no tiene este mundo operativo de acciones que el alumno tiene que realizar, entonces está con menos de la mitad de lo que puede uno comunicar, algo así. Y ahí lo dejaría, porque también es el tema de educación, también hay en ese punto, ¿no? Sí, Angie. Sí, no, en el caso de, solo quería hablar, es que has dicho varias cosas que yo ya quería decir, entonces me interesaba, es justo esa parte de la educación que mencionaste, que también lo pensé, y la parte de lo que es pensar en no solamente trabajar con los artistas que trabajan a nivel de usuario, ¿no? Con las herramientas digitales, ¿no? O con los softwares, sino que es el artista que también produce su propio software, produce sus propias mecánicas, entonces no solamente se está hablando de un lenguaje a nivel de las variables comunicativas que integran toda una estructura de lenguaje, sino también estamos hablando de la plataforma que soporta a esas variables que conforman ese lenguaje, ¿no es cierto? Y entonces, y claro, preguntarle también en el caso, en su caso como profesor, ¿no? Porque él también tiene alumnos, una persona estaba hablando de la parte de la educación, se me disparó a mí también, por eso te decía gusto que esa parte habíamos, ¿no? Que era que en el momento que uno, por ejemplo, en mi caso, yo he enseñado artes plásticas, en Bellas Artes, puras y duras, y también he enseñado nuevos medios en artes, ¿no? Con tecnología y esto. Y por ejemplo, ya llevo algunos años en San Marcos enseñando cosas de comunicación con tecnología, pero que no es arte, porque yo enseño en comunicaciones, ahí no enseño en artes nada. O sea, es como estoy en dos planetas, ¿no? Entonces, y claro, es mucho más fácil para alguien que tiene conocimientos de programación o conocimientos de, o intereses en la ingeniería, eso es esto, intentar que esas personas manejen estas herramientas es mucho más sencillo cuando hay personas de ingeniería o de programación, que cuando trabajas con artistas, ¿no? Para los artistas, como no vienen de una formación desde sus inicios desarrolladas en esos ámbitos, entonces, claro, a la hora que se le pide a alguien que viene de artes, pero que sí maneja, maneja estética, porque lo ha estudiado, maneja las discusiones que existen en el arte, maneja, ¿no? maneja todos los aspectos discursivos, pero a la hora de que tiene que manejar las herramientas digitales a un nivel, ya no de usuario, sino de programador, le cuesta, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, me encantaría que hubiera el balance de los dos en uno solo, pero en la parte formativa misma no existe una formación, y lo digo porque en mi caso yo he llegado a llevar formaciones de artes audiovisuales, interactivas y cosas de estas y estas, pero incluso allí se veía justamente la separación del grupo de los artistas que manejaban todos los códigos de arte, la filosofía del arte, la estética, los aspectos discursivos, y por otro lado el salón, por ejemplo, donde estaban los programadores, que lo que estaban buscando no era ningún discurso, ninguna filosofía, lo que estaban buscando era ¡ay! quiero crear mi software, lo más lúdico y que tenga más más interacción, a ver que haga pum y que haga pan y salte la luz y el láser salte así ¡chong! Claro, claro, la fantasmanolía de los efectos especiales, claro. Claro, los efectos especiales que generalmente son los que suelen haber de las personas que producen y que vienen de este tipo de formación, ¿no? Porque no es porque no quieran o no puedan, sino es porque simplemente no vienen de una formación como la otra, entonces ves que en ambos lados hay como que eso que tú planteas, ¿no? que ese sería ese equilibrio que tú planteas en este tipo de artista, generalmente es complejo de encontrar, ¿no? no es difícil, pero es difícil porque no abunda, o sea, son muy pocos los que hacen y ahí a los que no hacen y a los que lo hacen y que haya calidad en ello es otro problema más, ¿no? Entonces solamente te quería explicar eso. No, exacto, bueno, el tema de la relación con la educación a mí me apasiona muchísimo, en realidad es un hilo conductor que va por todos los trabajos teóricos que he hecho, ¿no? hasta el último rutas de escape que en el fondo es un ataque a los modelos tecnológicos de la educación, ¿no? Mira, yo como investigador, como educador, lo digo claramente, estoy totalmente en contra, disculpen, de los medios tecnológicos en la educación. O sea, esto lo planteo con una serie de sustentos en este último libro, por eso que se llama ruta de escape, ¿no? ¿Cómo escapar de la invasión de la tecnología? Yo estoy totalmente en contra del uso de la tecnología en la educación, salvo, obviamente, con el sentido común, no sé, la pandemia, si uno no tuviera internet y una computadora, no podía hacer clases. Eso es obvio, o sea, no cabe ni siquiera discutirlo. Obviamente, hay un uso instrumental que tiene obviamente su valor, ¿no? Pero mirámoslo realmente desde el punto de vista un poco más profundo de la calidad educativa o de los objetivos de la educación, ¿no? O sea, la única, primero que no hay ninguna prueba, ninguna, que los medios digitales hayan aportado mejoras en el desarrollo cognitivo. O sea, no hay pruebas, no hay pruebas, simplemente es así. O sea, hay trabajo de investigación que lo demuestran, hay estudios que lo demuestran y no hay ninguna ventaja concreta en el uso del medio digital, ¿no? Porque en realidad interfieren con el proceso educativo, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Y eso es un tema que se plantea en este primer libro de la forma emergente es que se ve el medio digital como, primero como hardware y no como software, ¿no? Entonces, la educación digital es tecnocentrista, ¿no? O sea, está en el aparato, ¿no? Está en la computadora, en la laptop, en el proyector, en el PowerPoint, en esta cosa, ¿no? Y eso obviamente no tiene ningún sentido, ¿no? porque no hay ninguna herramienta mejor para explicar, ilustrar y explicar que no tu pizarra y tu, ¿cómo se dice? Tu pedacito de yeso y escribir a mano alzada en tu pizarra. Nada es más inmediato y espontáneo que eso, ¿no? O sea, el medio tecnológico no es nada más que una interferencia entre el cerebro y la mano, ¿no? Y la idea que tú quieres comunicar, ¿no? Entonces, menos se usan, mejor es, ¿no? Obviamente, tomando en cuenta lo que dijimos antes, ¿no? Hay alguna utilidad práctica en contextos en el cual, obviamente, el medio tecnológico es útil y necesario, pero como instrumento, no como valor educativo, eso, ¿no? Entonces, el otro error es pensar la educación tecnológica dirigida al aparato, cuando en realidad el sentido del medio digital no está en el aparato, está en los procesos. y estos procesos no son procesos tecnológicos, son procesos mentales, son procesos artísticos, filosóficos, científicos, ¿no? pero no tienen nada que ver con el medio tecnológico, o sea, el pensamiento digital, o sea, la cultura digital, no tienen nada que ver con los aparatos, tienen que ver con los procesos, con una forma de ver la integración entre creatividad, información, conocimientos, fines y objetivos, ¿no? Es ahí a donde está el pensamiento computacional y el uso, decimos, humanístico, humano, diría, de la tecnología y la paradoja es que la verdadera educación tecnológica no necesita la tecnología, es un antecedente al uso de la tecnología, debería ser la premisa, no la consecuencia. O sea, la tecnología es el resultado de un proceso educativo, no el proceso educativo es un resultado de la tecnología y ese es el error que se están haciendo en todas las reformas educativas, ¿no? Obviamente por cuestiones de mercado, porque la razón es esta, no es que las instituciones educativas sean tontas, simplemente responde a la exigencia del mercado, no nada más. Pero es darle la vuelta a la cosa de cómo debería ser efectivamente, ¿no? Yo, en el último paper que he escrito con Jaime Bailón de la Universidad de Lima justamente se llama el pensamiento computacional, o sea, el desarrollo, o sea, la educación tecnológica, el pensamiento computacional sin computadoras, ¿no? Que justamente, que es, en el fondo, nace de este libro, de este planteamiento de la forma inocente, pero ya pasando 20, 15 años, no, pasando 15 años, ya con alguna evidencia y alguna experiencia más, ya para decir algo, sea mucho más concreto sobre lo que es la educación tecnológica, ¿no? Y el, y el otra cosa importante de la, de la relación con, del arte con la educación, en el fondo, decimos, el gran reto que han dejado la, la, la vanguardia histórica, sí, y el dadaísmo como punto de quiebre realmente del arte contemporáneo, es el problema de, de qué sentido tiene hacer el arte hoy, ¿no? O sea, qué sentido tiene hacer el arte después del urinario de Duchamp, ¿no? Con todo el aparato de conceptos que hay por deprás. Y por eso que Duchamp al final dejó de ser artista, se fue a jugar a P3, o sea, una extrema coherencia conceptual, ¿no? O sea, para mí, obviamente, ese es un punto de vista personal, ¿no? Pero en este libro, en el atorno emergente, un capítulo que se llama La muerte del arte, que habla exactamente de eso, ¿no? Desde mi punto de vista, todo el arte contemporáneo no es más que una repetición, o sea, ¿cómo se puede decir? Un juego combinatorio sobre el mismo concepto del poema dadaísta de Tristan Zara y del urinario de Duchamp. Simplemente se cambian los factores, pero el producto es siempre lo mismo. Quería intervenir ahí solamente, digamos, yo tengo una impresión semejante cuando pienso en la historia del arte, digamos, el dadaís, ¿no? Pero también te mencionaba lo del artista ingeniero en Tatlin, que es de la Revolución Rusa, la clásica pieza de la... Claro, 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 costumptivismo, claro. Pero ahora quizás con lo que estás planteando se viene a la mente la idea del artista ingeniero de sistemas. Sí, sí. Pero antes de entrar a eso, cuando hablas del dadaísmo, inmediatamente pienso también en Hugo Ball, ¿no? El cabaret Voltaire, y pienso en el sentido también, o sea, la crisis del sentido, eso también lo ha hablado Teodoro Adorno, o los francfurtianos, pero la crisis del sentido está vinculada a esto que vivimos en la pandemia, es decir, a un contexto que pone en tela de juicio el sentido del arte por justamente el duelo, la sensación de que el sentido humanista o humano de la creatividad está siendo socavada por algo que el mismo ser humano produce, que es la muerte a escala masiva, en un conflicto armado en el caso de la primera guerra europea, digamos, en 1914, 1918, igual para la segunda, ¿no? Y en este contexto pandémico tenemos un eco de resonancia sobre eso. Y poco después está lo de Duchamp, ¿no? Duchamp en 1917. Hay una correlación ahí, ¿no? Aparentemente. Lo dejo así como tema... No, no, ciertamente, ¿no? Ciertamente. Yo creo que el problema que se ha planteado, decimos, en los últimos eventos de la vanguardia histórica, que yo incluiría también el futurismo, ¿no? Visto de una cierta manera, ¿no? Visto de algunos aspectos, no todos, pero algunos aspectos del futurismo son esenciales para la comprensión de las dinámicas que nos afectan hoy, ¿no? Pero el tema del urinario de Duchamp tiene un correspectivo literario que yo lo cito siempre, que es, quizás, probablemente el libro que más me ha, de alguna manera, influenciado, ¿no? Que es el juego de los avalorios de Germán Pese, ¿no? Y, bueno, en realidad, son tres los libros que yo siempre cito, me parecen, como decimos, como una montaña que están ahí para los artistas contemporáneos, ¿no? Uno es Bouvari y Pepuché de Flaubert, ¿no? Que es la cuestión de la copia y de la imposibilidad de la creatividad. ¿No? Que eso a mí me parece ya un problema radical que tiene que ser reconocido y abordado y que no se reconoce y no se aborda, ¿no? Se sigue haciendo como que somos originales y eso, ¿no? Y por eso que ahí viene mi crítica al romanticismo del arte, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? Donde Bouvari y Pepuché terminan resignándose a una vida de copias porque es la única posibilidad que queda al artista contemporáneo, ¿no? Y mientras el libro de Gese, que es una metáfora, ¿no? O sea, del juego del arte postmoderno, ¿no? Y esto también es escrito antes de lo que nosotros consideramos postmodernidad, ¿no? Y que en el fondo de un arte que es, hay también un juego combinatorio que es en el fondo el paralelo literario del poema dadaísta de Tristan Sara, ¿no? El juego de citaciones o remix como se dice hoy, ¿no? La cultura del remix, del reciclaje, ¿no? Y eso obviamente termina que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque las combinaciones aleatorias, porque en el fondo son aleatorias, llevan a la anulación de cualquier significado y peso social, ¿no? Por eso que el protagonista del libro de Germán Gese, que era, decimos, el maestro de todo este asunto cultural de este imaginario estado cultural de la Castalla, termina renunciando supuestamente a la creación y se dedica a la educación como única forma para realmente encontrar un sentido en lo que uno está haciendo, ¿no? Y acordámonos que, por ejemplo, el recorrido intelectual de Wittgenstein es eso también, ¿no? una escuela de provincia de no sé dónde, ¿no? O sea, entonces, hay una cuestión muy fuerte, muy fuerte en eso que plantea el empeño en la educación como una cuestión esencial del arte, ¿no? Y ahí hay dos cuestiones que son fundamentales en la estética que también están ahí pendientes como dos montañas para escalar, ¿no? O sea, una es la cuestión de la tecnología de Heidegger, ¿no? Y la otra es el origen de la obra de arte siempre de Heidegger, ¿no? Entonces, y para mí esos son los dos textos que son las rocas que uno tiene, las montañas que uno tiene que pasar para hablar de arte hoy, ¿no? Y darle una respuesta a estas problemáticas, ¿no? Que lo en el fondo que después de Heidegger hacen Gadamer, ¿no? En la primera parte de Verdad y Método justamente dedicada a la crítica al romanticismo en el arte que para mí es un texto fantástico y también el fin de la modernidad de Wattie, ¿no? Que de alguna manera retoman este problema puesto por Heidegger y ahí viene toda la cuestión, ¿no? Del rol que tiene el arte en relación a la tecnología y si hablamos de educación precisamente como el que ser artistico puede romper lo terrible que está sucediendo con los medios digitales en la educación, ¿no? un proceso cuantitativo parametrizado y donde tú antes mencionaste el tema del transhumanismo, ¿no? El transhumanismo ya lo tenemos acá, el transhumanismo ya está y la inteligencia artificial ya ha conquistado el mundo, no es que los robots se están revelando a los seres humanos, hay mucho peor que eso, somos nosotros que nos estamos convirtiendo en piezas de una herramienta informática, ¿no? Y eso es lo terrible para mí de lo que está sucediendo, ciertamente la investigación artística lo que debe hacer es romper este esquema, romper este juego de alguna manera, ¿no? Y eso en el fondo era lo que decía Heidegger en la cuestión tecnológica, ¿no? O sea, él asignaba exactamente al arte la misión de romper este paradigma utilitario violento que en el fondo está embebido en la tecnología, ¿no? Recordándonos que además la tecnología digital son tecnologías militares, ¿no? Su origen es militar, ¿no? Eso sin quitarle la inmensa posibilidad que estos medios tienen, ¿no? O sea, yo adoro los medios digitales, pero en ciertas cosas, ¿no? En otras, ¿no? Las armas digitales no, eso no, ¿no? No, no, no solo las armas digitales, la educación digital, las armas tienen varios aspectos, ¿no? Ah, ahí tienen sus aspectos. Las armas, ¿no? Hay armas mentales también, ¿no? Sí, 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 claro, es que no todo es necesariamente material, está la parte virtual, ¿no? Que infecta esto. Si nos pudieras hablar un poco acerca de, porque me parece muy interesante lo que hablaste del original y la copia, porque hay toda una discusión con esto, Debe ser mucho tiempo, además, que en el caso, por ejemplo, de las críticas que se le hacían a las vanguardias, ¿no? siempre era generalmente de qué es lo nuevo que quieren aportar las vanguardias cuando, en la época del modernismo, ¿no? A los modernistas, ¿no? Entonces, ¿qué quieren aportar las vanguardias cuando ya todo está hecho, yo imagino si estuviera en la época de esas vanguardias viviendo, pues, ¿no? Estuviera en la época de Duchamp o de los futuristas o de cualquiera de ellos, estuviera en su época, de repente, sí, pues, diría, ¿no? Si nosotros lo que podemos es aportar un poco de creatividad a lo que ya está hecho o habrían los que sean mucho más optimistas y dirían, no, no, todavía falta muchísimo por crear, ¿no? Todavía no se ha creado todo porque entonces ya el mundo estaría acabado y entonces que eran siempre una serie de discusiones que habían entre ellos, ¿no? Cuando uno revisa los libros de esas épocas, de las críticas que se les hacían a los modernistas, sale este tema, ¿no? Ha pasado tanto tiempo, pero claro, en esas épocas no existía, pues, el celular que tenemos ahora que prácticamente es una computadora en el bolsillo ni tampoco habían todas las herramientas que actualmente tenemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, si nosotros lo vemos linealmente desde una visión occidental porque, claro, hay que entender que todo lo que se está hablando ahora mismo es una visión occidental de un enfoque occidental, ¿no? Pero si nosotros, si esos modernistas, alguno de ellos hubiera podido saltar en el tiempo y venir a esta época y regresar a esa época modernista y decir, ¿saben qué? yo creo que quedaría convencido de que sí hay cosas que se han creado que rompen los paradigmas de esas épocas de lo que se conocía como lo que existe, ¿no? Entonces, nosotros todavía no estamos en la capacidad de tener estas naves o estas posibilidades de teletransportación a otras épocas futuras, ¿no? y poder ver qué es lo que se va a inventar o crear en el futuro y saber qué tipo de máquinas o esto de repente puede ser algo que nos horrorice, todo llega por el lado este radical del transhumanismo, realmente sí puede ser algo que sea algo peor que una película de ficción que hayamos visto hasta el momento apocalíptica y distópica, pero quizás de repente si logramos ir por el buen camino como humanidad nunca se pierden las esperanzas dentro de lo que cabe, de repente quizás hay cosas que nos maravillen, ¿no? Lo pongo en duda pero dejo la alternativa a la posibilidad de que eso suceda y entonces esta visión generalmente de lo que ya de la creación de lo original es por un lado interesante, ¿no? de ver cómo nosotros podemos creer que ya todo está creado cuando estamos aquí ahora, ¿no? Pero no sabemos cómo podría ser así, podríamos trasladarlos a otros tiempos, futuros, en donde quizás hayan cosas que nos rompan esos paradigmas, ¿no? No, hay hoy, no es el futuro, existen hoy. Y una de las cosas que me parece interesante es por ejemplo el hecho de que por un lado no estamos acostumbrados también a leer esta parte de lo que es este por ejemplo ese libro de postproducción de Burriot, ¿no? que hablaba justamente de lo que tú estabas mencionando de estas formas de retomar lo que ya está hecho y reutilizarlo de diferentes maneras, ¿no? Y pensaba también en estas formas, por ejemplo, en este pensamiento porque justo el domingo pasado estuvimos con una artista mexicana y curadora, gestora que trabaja mucho con Asia, ¿no? Y se conversaba acerca de esta idea de Asia que hay y que en el caso por ejemplo de China que fue específicamente de lo que se habló con ella el pensamiento de Confucio habla de que es otro enfoque acerca de la copia y acerca de las formas en que los países asiáticos aprenden o entienden la copia como un método de aprendizaje para luego mejorar la estructura, mejorar los procesos, mejorar las mecánicas, los mecanismos para luego crear algo mucho más llegar a la perfección, intentar llegar a lo perfecto dentro de eso y termina eso perfecto termina siendo algo nuevo, ¿no? Bueno, solamente te lanzaba todas estas ideas porque el tema de esto del original, de la copia y yo sé que Augusto con los temas de Nimesis y Benjamin le va a interesar también ese tema, no lo sé, no lo sé, a mí sí me parece muy interesante. Lo que pasa es que también en la escuela de Frankfurt si uno solamente piensa en Walter Benjamin y, bueno, Benjamin era casi marginada la escuela, ¿no? Si piensas más en Theodor Adorno, hay una, hay una posición, digamos, una confrontación, se podría decir, con respecto al pensamiento de Heidegger, ¿no? Hay unos textos muy fuertes de Theodor Adorno contra las ideas de Heidegger y hay un terreno muy interesante de la discusión pero al margen de eso yo veo que es importante la crítica al romanticismo y eso me parece fundamental la idea de genio, por ejemplo, que creo que termina invisibilizando un conjunto de procesos que en realidad son procesos sociales y culturales a nivel civilizatorio pero si yo voy hacia Walter Benjamin y pienso sobre todo en su idea de elaborar una historia cultural a contrapelo que significa cambiar el eje de la lectura del histórico que ya los descoloniales con Aníbal Quijano por ejemplo empiezan a hacerlo ¿no? y allí ya estamos en otro terreno porque creo que o en un terreno donde quizás aquí habría que ver cómo los planteamientos de Bátimo de las que hablaba Humberto se lleva a esa misma zona ¿no? porque ya es un momento en el que la misma idea eurocéntrica de historia universal queda puesta en tela de juicio ¿no? claro, claro y creo que por ahí me parece interesante yo veía que en el caso de por ejemplo los futuristas cuando se apegan a la máquina no sé si será casual este su adherencia al fascismo por ejemplo ¿no? o sea al fascismo italiano en muchos casos ¿no? este no sé si será casual ¿no? o sea y en Heidegger otro tanto Heidegger ha sido muy acusado por ese lado político ¿no? de ser el partido si eso no tiene que ver o si tiene que ver con si es casual o no es casual algunas cosas de Heidegger pero bueno ese es un tema que podríamos dejar de lado pero sí me interesaría sobre todo esa idea de que de pronto si bien salimos de la posibilidad de este individualismo o asociado al genio a la figura del artista nos vamos hacia otro lado ese otro lado no converge o no con alguna idea democrática porque al final de cuentas también tenemos los totalitarismos ahí en el uso de lo digital ¿no? o sea la misma el mismo el mismo paradigma asiático en el caso chino por ejemplo tiene el uso que los europeos han rechazado porque es un atentado contra la libertad ciudadana ¿no? de que en tu celular tengas unos apps ahí que te condenan tus coordenadas etcétera etcétera entonces ahí es un terreno bien complejo ¿no? de cómo uno se sitúa si hay varias cosas uno sobre la cuestión de las vanguardias históricas las vanguardias históricas son fantásticas o sea han planteado un aporte al desarrollo del arte fantástico ¿no? o sea nosotros vivimos con la herencia de las vanguardias históricas y han planteado una serie de cuestiones que han apierto totalmente el mundo del arte ¿no? entonces pero pero ya ¿no? o sea ya lo hicieron ¿no? o sea no es que uno puede seguir con lo mismo en ese sentido en ese sentido yo creo que uno tiene que plantear la cuestión de la creatividad de la copia etcétera obviamente si uno queda en el horizonte del modernismo obviamente está condenado al remix y al juego repetitivo ¿no? o sea no hay manera porque estas vanguardias plantearon e hicieron todas estas cosas maravillosas ¿no? fantástico pero eso ya lo tenemos ¿no? ahora ¿se acaba la creatividad? evidentemente no ¿no? o sea el mundo va adelante la gente crece nace muere evoluciona todo el mundo cambia entonces obviamente que se presenta nuevos contextos y nuevas opciones el problema es que si las instituciones los aparatos conceptuales las instituciones educativas el sistema del arte está todavía anclado al modernismo obviamente ahí estamos estamos en 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 el destino de la en bubada y que cuche por ejemplo por ejemplo hay un tema hay un tema ahí entrando en el tema del libro de la arte digital de la San Martín o sea la cuestión de donde estamos enfocando el arte ¿no? porque si uno está todavía con enfoque en la obra en el objeto que sea instalación que sea no sé luces al neón o pinturas o no sé o paredes de metal de acero corten o sea siempre estamos en lo mismo del modernismo no se sale de ahí pero las vanguardias históricas también nos dejaron una indicación sumamente importante ¿no? que es el enfoque en el proceso y eso está presente en las principales vanguardias históricas ¿no? el surrealismo por supuesto ¿no? tiene una atención al tema del proceso fundamental el dadaísmo por supuesto ¿no? y también el futurismo ¿no? el futurismo ha hecho cosas fantásticas en el tema del proceso artístico por ejemplo el tema de la aeropitura ¿no? no sé si ustedes conocen la obra de esos artistas que se tiraban con los aviones para perder conocimiento o borrar la visión y después traducir esos efectos en un cuadro ¿no? ese es arte de procesos ¿no? entonces uno de los grandes retos que tenemos es de la oportunidad creativa la creatividad no muere simplemente se cambia de objetivo ¿no? y ahorita claro si nosotros estamos siempre en la idea de la obra que es un proceso puesto en una galería o en un museo o también en internet pero lo pensamos como obra obviamente estamos todavía en ese horizonte que lamentablemente se acabó pero si empezamos a ver el tema desde el punto de vista del proceso y lo que esto implica entonces ahí vamos a descubrir que hay un mundo de creatividad un mundo de creatividad totalmente nuevo ¿no? que hay que explorarlo pero claro hay que cambiar de paradigma hay que cambiar de enfoque ese es el punto ¿no? entonces en ese sentido la herencia romántica aún guardando ciertos principios pero te impide de ver de hacer el salto de paradigma porque te mantiene dentro de un cierto concepto de obra de artista que te impide hacer este salto de proceso ¿no? y con respecto al tema de Heidegger yo sé que hay críticas profundas al trabajo de Heidegger y que eso como en el caso de los futuristas tiene una vertiente que en el fondo lleva a la dictadura ¿no? es cierto eso totalmente de acuerdo con esta crítica totalmente de acuerdo con este planteamiento eso sin embargo no quita el hecho que Heidegger ha planteado algunos temas que son fundamentales para el arte contemporáneo olvidándose de toda otra cosa que son cuestionables al 100% totalmente de acuerdo ¿no? pero hay algunas cosas y esta cosa sí la resume muy bien Gadamer en la primera parte de Verdad y Método que recupera justamente esta semilla que sí es fructífera del pensamiento y fundamental ¿no? y Vátimo también ¿no? y Vátimo también y y y y y eso lleva después a considerar varias cosas ¿no? sobre la base de este pensamiento por ejemplo ¿no? por ejemplo una es la cuestión de qué significa ser arte tecnológico ¿no? entonces si hablamos de arte tecnológico si seguimos un poco este hilo de discursos eso implica obviamente la creación de tecnología original o sea no se puede hablar de arte tecnológico hoy si eso no está sustentado por tecnología original ¿no? o sea yo en eso soy bastante radical ¿no? o sea si si el artista usa tecnología está dentro de romanticismo si empieza a decir no yo tengo que crear e investigar mi propia tecnología entonces ahí estamos entrando empezando a poner el pie dentro de un nuevo mundo ¿no? que implica transformaciones profundas en el ser mismo y en el que hacer mismo formativo en la práctica profesional en cómo uno gestiona y distribuye su producción artística o sea yo por ejemplo en mi caso lo digo solamente como experiencia ¿no? porque tenga algún valor especial ¿no? o sea pero es una experiencia concreta ¿no? o sea yo estoy totalmente afuera de cualquier sistema institucional del arte ¿no? o sea yo si me veo como producción artística digo pero ¿dónde voy a presentar mis trabajos? porque no en casa porque no son no parten como obras de arte no se plantea el arte como una metafísica se plantea el arte como un proceso emergente como un resultado no como una premia o sea todo el mundo dice ¿dónde estoy? o sea por eso que en realidad mi producción artística está ligada a la investigación y está entonces entonces va por ejemplo no sé en este congreso de arte generativo que en realidad son congresos tecnológicos ¿no? en el fondo claro en arte pero tecnológico entonces lo problema que todo este cambio plantea es que es realmente tiene consecuencias en una práctica profesional en lo que uno hace en lo que uno estudia ¿no? pero es en ese terreno que uno encuentra la nueva creatividad ¿no? y en el tema del proceso en el tema del proceso la estética ahí hay que inventar una estética nueva ¿no? porque no es una estética basada en los valores formales de la obra ¿no? y ni siquiera en los valores conceptuales de la obra sino que está basada en el proceso ¿no? y ahí hay dos temas que son fundamentales ¿no? uno es el tema de la multimedia y el otro y el otro es el tema de la interactividad ¿no? que especialmente estoy manejando después en los textos siguientes ¿no? por ejemplo el tema de la interactividad ¿no? ahora todo el mundo hace obras interactivas ¿no? o sea las instalaciones interactivas los sensores los botones no sé qué ¿no? ya bueno pero ¿qué significa la interacción a nivel de proceso? porque si si pensamos la interacción a nivel de obra estamos en el efecto especial ¿no? sin ningún significado salvo que tú pasas con tu cuerpo delante de un sensor y se enciende un LED ¿no? ah se abre una imagen ¿no? ah se hace sí pero eso no no o sea es como un árbol de navidad ¿no? o sea una feria de efectos especiales la verdadera interactividad la bombita del árbol la verdadera interactividad se da a nivel de proceso ¿no? ¿y qué y qué significa la verdadera interactividad? bueno ahí hay planteamientos ¿no? o sea ni siquiera yo no lo tengo que inventar o sea ya están ¿no? la hermenéutica ¿no? siempre mi amado Gadamer y Habermas ¿no? o sea la teoría de la acción comunicativa ¿no? o sea nadie reflexiona sobre el simple hecho que la verdadera interactividad implica una serie de condiciones ¿no? que deben estar presentes en una obra tecnológica por ejemplo el intercambio de conocimientos ¿no? la transparencia de los procesos la inteligibilidad del lenguaje la igualdad de condiciones ¿no? se dan estas condiciones en un proceso interactivo tecnológico no no se dan porque todo el dominio del proceso está en la mano de la herramienta tecnológica ¿quién lo decide? el programador o quien diseña la interfaz pero en realidad no hay ningún proceso real de intercambio de conocimientos ¿no? entonces una estética nueva si hablamos de estética interactiva debe empezar debe empezar a hablar correctamente de una estética de la interactividad no como machucar botones sino como un intercambio de lenguajes de conocimientos de informaciones de compartir las herramientas ¿no? por ejemplo toda la filosofía del software libre Stallman por ejemplo uno dice que tiene que ver el software con la estética tiene que ver el tema de la libertad de las herramientas del código abierto y ahí vamos al tema de la multimedia por ejemplo que ahí se habla de eso en el libro de eso de la arte estética digital ¿no? ¿qué significa multimedia? y ahí estamos todavía en el error del enfoque en la obra ¿no? entonces uno enfoca la obra tecnológica y dice ah el video el sonido no sé el texto el objeto tridimensional la impresión 3D ¿no? pero ahí estamos en la estética del objeto ¿no? en la estética del proceso hay que acordarse que lo digital es inmaterial es conceptual entonces si nosotros analizamos la obra desde el punto de vista del objeto ya hemos perdido la estética digital y estamos en el romanticismo otra vez fatalmente ¿no? entonces si uno empieza a analizar la estética realmente del proceso en cuanto digital eso primera cosa es que es inmaterial ¿no? y entonces ¿de qué está hecho? entonces ahí ¿en qué consiste realmente la multimedia digital? que en realidad no se puede hablar de multimedia es una metáfora porque el medio es uno es lo digital entonces no hay multimedia el medio es único pero sí hay diferentes dimensiones ¿no? por ejemplo el tema de los actos lingüísticos ¿no? la dimensión del texto por ejemplo que tiene el código o un software o un programa ¿no? que tiene una dimensión de texto que puede ser leído ¿no? que puede ser leído como un texto como un libro entonces tiene su contenido literario por ejemplo pero como se dijo al mismo tiempo al mismo tiempo el código es un acto performativo entonces es algo que se traduce en una acción ¿no? entonces ya estos son dos medios diferentes se dan cuenta ¿no? y es en esta interconexión que vamos descubriendo la nueva creatividad ¿no? en poner la lucecita LED o la videoproyección o no sé o robotito o esta cosa es ridículo ¿no? o sea es puro es puro fantasmagoría de efectos especiales ¿no? justamente hay un post de Lev Manovich que ha publicado recientemente hace pocos meses que justamente al final empieza a decir ¿pero qué diablo significa todo eso? o sea en realidad no significa absolutamente nada ¿no? es puro aparato ¿no? es puro aparato otra dimensión del software es el tema de los algoritmos ¿no? o sea otra dimensión que tiene el medio digital es del proceso algorítmico ¿no? o sea la secuencia de operaciones que se plantea y eso es un universo cultural ¿no? ahí tienes adentro fines tienes filosofía tienes estética ¿no? entonces ese es otro aspecto donde uno tiene que empezar a explorar la verdadera creatividad digital obvio es mi opinión ¿no? o sea se puede obviamente se puede obviamente criticar criticar al 100% ¿no? sin olvidarse sin olvidarse que la obra del proceso digital también termina en una obra ¿no? entonces no es que eso excluye la dimensión de la obra ¿eh? ojo no la excluye no la excluye ¿no? o sea yo tengo obras digitales ¿no? pero la esencia no está en eso la esencia está en sus estructuras sus procesos ¿no? ahí hay un tema interesante en la estética por ejemplo el tema del arte como experiencia ¿no? de obra abierta que también toca este tipo de proceso y sobre todo algo que normalmente no se conoce lamentablemente que es la estética de Parejo ¿no? o sea este concepto de formatividad como la importancia que tiene la construcción de todo el proceso artístico en el arte es fundamental eso se debe a Parejo ¿no? o sea en la época de Parejo no estaba lo digital entonces él no podía ver cómo eso se iba a traducir en lo digital pero para mí lo fantástico de lo digital es que este concepto de formatividad de proceso y todo se traduce en algo que sí se puede compartir con tú ya no se puede llamar usuario ¿no? sino o sea con tu ¿cómo se puede decir? con tu compañero de investigación ¿no? ¿no? o con tu parte no sabía cómo decirlo ¿no? o sea ni siquiera este término de lecto autor me parece pertinente ¿no? es muy equívoco también ¿no? sí estoy 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 viendo ahora mismo es es muy interesante lo que nos dices como estamos un poco con la hora voy a ir mirando también lo que van diciendo las personas que están en línea que nos acompañan por supuesto por supuesto claro que sí ¿no? en el caso por ejemplo estoy viendo ahora mismo Gustavo M que es un artista bastante conocido y también es docente nos dice claro nos habla de su experiencia ¿no? de la enseñanza de arte de pintura en la universidad en la PUC habla ¿no? dice que no era usual que se impartan conocimientos digitales y nos convence un poco de que como él ha empezado a utilizar sus propias sus propias iniciativas y por cuenta propia sus propios estudios acerca de lo digital ¿no? de una manera independiente porque en la escuela de arte no se lo no se lo enseñaban ¿no? nos saluda también Úrsula Curcuera que nos dice gracias por infundir análisis y reflexión Julia Salinas también que es una artista conocida también y muy querida por nosotros así como Gustavo M que nos dice gracias por compartir y ya está si tienen alguna pregunta nos lo dicen por favor y nosotros se las hacemos llegar a Humberto porque ya estamos sobre la hora y entramos a esta parte ya de ah fantástico sí sí excelente la conversación con el público así que esperaremos un poco me parecía bastante bastante interesante lo que decías acerca de mientras van poniendo las preguntas acerca de los procesos ¿no? porque siempre hay esta especie de abismo que existe entre algunos artistas digitales que quieren expresarle por ejemplo habíamos hablado de la parte de la educación pero en la parte de la gestión del arte por ejemplo para un museo para una galería para una exposición un festival lo que sea siempre está esta confrontación o este intento de comunicación entre el artista con el periodista o con el curador o con el gestor en donde tiene que explicarle lo importante que ha logrado los logros que ha logrado para realizar ese objeto final que es el que finalmente resulta como el objeto de fascinación y ese proceso en donde ese artista por ejemplo ha creado una solución a algún tipo de problemática yo que sé digital o alguna problemática que se hubiera presentado a nivel de comunicación entre softwares o entre lenguajes o lo que sea soluciones o creaciones que haya tenido dentro de la propia estructura del lenguaje del software que ha creado claro es tan difícil encontrar los mecanismos comunicarse al curador o comunicarse al gestor y que muchas veces estos no les van a tomar importancia a eso le van a decir no pero dime cuál es tu temática o dime cuál es tu concepto eso es el romanticismo ese es el aspecto negativo ese artista puede haber inventado algo muy interesante algo que incluso puede tener otras aplicaciones luego pero no hay manera de que esa persona lo pueda comunicarse a la otra persona y cuando se logra muchas veces hay esta especie de pérdida de interés en el caso también pasa que cuando los sistemas son tan complejos muchas veces el propio artista cuando en el caso por ejemplo de inteligencia artificial el propio artista ni siquiera sabe cómo pasa ese proceso porque hay secciones en que ya la propia máquina o sea el propio sistema digital está creando sus propias soluciones de una manera emergente interna en donde ya la comunicación con el creador con la persona que empezó a hacer la programación llega un momento en que hay esta especie de zonas ocultas de variables ocultas que incluso tendría que el propio creador hacer una reingeniería o una ingeniería inversa para poder entender lo que está pasando con lo que él mismo ha creado entonces aquí hay otras problemáticas y estos ya no se resume solamente a la necesidad de que los educadores puedan estar un poco preparados para poder afrontar la situación de que los artistas puedan entender la tecnología como estructura y variables en algunos casos sobre todo en el caso del arte digital sino también cabe pensar en que en este tipo de arte se necesita por lo menos una mínima capacitación de los agentes que estén alrededor de la obra de este artista para que puedan entenderlo entonces digo mínima porque no se necesita que ese curador sea un programador o un ingeniero de sistemas para entenderlo sino si tuviera una mínima de base de entendimiento de lo que es o lo que son las mecánicas de las artes digitales o de lo digital en realidad a nivel de programación no de usuario si tuvieran una idea por lo menos si podrían llegar al entendimiento de esto pero faltaría eso esta problemática en la que ya no solamente es el educador sino también son toda una serie de agentes que necesitan estar capacitados o por lo menos con la intención de entender esto es lo que estaba pensando ahora cuando hablabas bueno ciertamente el problema de la fruición de la obra de arte digital si la vemos desde el punto de vista del proceso ha cambiado totalmente entonces el acercamiento a la obra de arte digital ya no puede ser simplemente de ver una serie de aparatos interactivos que de alguna manera hacen alguna luz o color o sonido sino debe ser adentro del proceso creativo la obra en realidad es el proceso creativo entonces eso implica ver cómo comunicamos los contenidos los principios las herramientas los algoritmos para que realmente la obra sea el proceso no mirar el resultado entonces por eso que la obra de arte digital en realidad se escapa de todas las instituciones de la lógica tradicional del sistema del arte porque ya no se ya no se puede ver de esa manera o sea la obra de arte digital vive en realidad en el uso que se hace del instrumento del uso que se hace de los conocimientos y ahí está la multimedia digital o sea cómo el artista logra compartir estas herramientas y estos medios y integrarlas en una experiencia única y abierta para el usuario en el cual el usuario puede entrar y meter lo suyo con libertad eso para mí es la obra maestra el ideal de obra maestra del arte digital o sea yo estoy lejos de haber logrado eso lo que estoy haciendo si tratar de investigar poco a poco cómo se puede llegar a hacer eso pero lo que veo de cómo se maneja distribuye el arte digital en realidad yo lo veo como una una marcha hacia atrás y ya que estamos ahí te gustaría intervenir me gustaría intervenir ahí estaba yo dándole vueltas mientras allí hablaba Humberto adelante Augusto porque creo que uno de los puntos que queda con mi imagen mental muy fuerte es el locus o lugar desde donde la obra ocurre ¿no? claro exactamente si ese lugar es un espacio de galería o si es un espacio de museo o si es una institución o si corresponde al sistema del arte parecería que no podemos salir del esquema del Excel con las piezas que van en la exposición eso es mi punto de vista cómo se dispone eso y que si se hace un efecto por sonido si esto o lo que sea pero creo que si uno pone digamos entre paréntesis en tela de juicio que digamos que el acontecimiento tenga que ser ahí en esos espacios así como lo hicieron que se yo en una obra clásica el arte conceptual de Dan Graham on for America por donde que ocurre en una publicación la publicación va directamente a un encarte de revista me parece y eso está distribuido por otros canales entonces el acontecimiento ocurre cuando ya no sé si es usuario un lector se enfrenta a una revista en su casa o en el kiosco o donde sea entonces el acontecimiento no tiene que ocurrir en esos espacios y si uno está pensando en un medio digital entonces ahí ya viene la imaginación ya puede empezar a fluir porque el acontecimiento así como también fueron los artistas como Robert Smithson donde dice bueno el acontecimiento no es así sino es en el territorio ¿no? ahí es donde ocurren las cosas ya ¿no? entonces igual aquí ya estamos saliendo de esos de esas de ese de ese estereotipo de que donde tiene que donde tiene que ser donde tiene que ocurrir el acontecimiento estético-artístico y ahí introduciendo el proceso significa que en parte lo que yo entiendo allí es que es es el partner el otro el que tiene que hacerse uno con ese proceso y continuarlo es como una como una estructura en reacción en cadena donde donde muchas personas empiezan a formar parte ya de esa pieza y todas maneras claro si tú lo miras en el fondo en el fondo era el ideal estético del surrealismo ¿no? porque el surrealismo en el fondo ¿qué buscó en el fondo? o sea precisamente esta superación de la creatividad individual ¿no? para buscar un proceso colectivo ¿no? para buscar un valor que ya ya el individuo solo no obtiene ¿no? porque porque al final queda atrapado en su esquema ¿no? y entonces yo creo que ese es el valor estético de investigar el proceso pero eso se da solamente en el plano de la herramienta ¿no? o sea si consideramos la obra de arte no como obra de arte sino como metamedio como herramienta entonces eso implica el uso de la herramienta ¿no? la ¿cómo se puede decir? la percepción de un objeto que puede ser video texto todo lo que sea ¿no? y eso creo que es el gran aporte que tiene el origen de la obra de arte de Heidegger ¿no? que es precisamente la problemática de la obra y de la herramienta y eso es un punto clave porque en ese texto ¿qué dice Heidegger? dice bueno hay una gran diferencia entre la obra de arte y la herramienta ¿no? o sea la herramienta teniendo en el fondo una función utilitaria está como decimos bajo el paradigma de la función práctica ¿no? y entonces y eso prácticamente como que te pone un esquema mental que te hace ver las cosas en función de tu interés personal ¿no? mientras supuestamente la obra de arte la obra de arte es libre de ese mecanismo porque siendo un proceso libre ¿no? y entonces sí se libera se libera de las restricciones utilitarias ¿no? y ahí viene la famosa cuestión del zapato de Heidegger que fue del zapato de Van Gogh que después fue debatido por Shapiro por Derrida o sea todo un rollo por ahí sobre el tema de los zapatos ¿no? que Heidegger pone como ejemplo ¿no? entonces según Heidegger la cosa en la obra de arte hay un proceso de creación de espacio ¿no? o sea de creación de mundos ¿no? y eso es imposible en la herramienta ¿por qué? porque la herramienta ya tiene su embebida su mundo ¿no? entonces un martillo sirve para pegar un clavo ¿no? un zapato para caminar pero la obra de arte no la obra de arte no te dice qué tienes que hacer o sea te abre un espacio ¿no? ahora ahora el punto ¿cuál es? porque yo tomo el texto de Heidegger pero críticamente o sea para mí es un texto fundamental pero no es que estoy de acuerdo con él porque el problema de este planteamiento ¿cuál es? que en realidad cuando el espectador ve la obra de arte la obra de arte se convierte en un zapato porque se convierte en un instrumento que el espectador usa para su goce estético mientras el proceso creativo queda solamente en mano del artista entonces ahí hay un problema estético fuerte ¿no? la relación entre la obra y la herramienta ahora ¿cuál es lo fascinante de lo digital? es que lo digital supera esa diferencia fundamental que hay entre la obra y la herramienta porque la unifica porque la obra es una herramienta la herramienta es una obra ¿no? y esa es exactamente la característica del metamismo ¿no? pero es una cosa que hay que explorar es una cosa que hay que empezar a ver cómo se hace cómo se gestiona es un campo abierto ahí hay una posibilidad de investigación artística entonces de creatividad totalmente nueva ¿no? totalmente abierta y fascinante o sea yo tengo problemas en decidir qué me gustaría hacer cada día ¿no? porque yo no tengo ningún problema de creatividad la única cosa es que no la veo por ahí la veo por otro lado pero si pongo en mi cuadernito la lista de las cosas que me gustaría hacer me estoy volviendo loco ¿no? porque es como el burro de Buridan ¿no? o sea realmente no sé qué escoger ¿no? o sea hay tantas cosas fascinantes e interesantes para hacer que yo pero claro el problema es que está totalmente afuera del sistema ¿no? entonces en ese sentido uno opera y es raro porque estás afuera del sistema de la investigación académica ¿no? porque veniendo de la perspectiva de la creación artística chocas contra el sistema obviamente de la ciencia y de la tecnología y por el otro lado miembros de la ciencia y de la tecnología chocan con el sistema del arte y de la filosofía entonces hay esta tierra de nadie que hay que construir pero eso es para mí lo fascinante ¿no? por ahí va la creatividad eso me parece algo totalmente nuevo abierto con un montón de problemas un montón de cuestiones pero es también un espacio donde es muy fácil caer en la impostura intelectual ¿no? y se conversaba antes por ejemplo la relación entre arte y ciencia ¿no? o sea dentro de este proceso la relación entre arte y ciencia es una cuestión fundamental ¿no? que hay que resolver y no estar resuelta ¿no? o sea yo la cosa que veo de arte y ciencia para mí son simulacros ¿no? y como todos los simulacros hacen daño porque no te hacen ver el problema real ¿no? pienso no sé un ejemplo que está citado en arte digital de la USMP es TELAR por ejemplo ¿no? o sea la espectacularización sin contenido de la tecnología ¿no? en realidad sin ningún contenido real ni científico ni epistemológico ni nada ¿no? cierta obra de CAC por ejemplo son simulacros de arte y ciencia ¿no? pues de arte y ciencia ¿no? es poner uno científico que te hace el gel con las lucecitas y después tú haces la obra de arte con eso esto es un simulacro o sea el arte queda por un lado y la ciencia queda por el otro ¿es posible unirlos realmente? ¿en qué ámbitos es posible realmente hacerlo? eso es una cuestión totalmente abierta ¿no? y ahí tengo uno de los papers que ha tenido un poco más llegada de lo que he escrito es justamente las condiciones de factibilidad de la investigación artística ¿no? o sea ¿qué significa hacer eso realmente? pienso por ejemplo también al tema lingüístico ¿no? que se pone el ejemplo también en arte digital COSUM por ejemplo ¿no? o sea estamos hablando ahí realmente de arte filosofía de arte conceptual pero ¿dónde está el concepto? ¿no? o sea el concepto es Platón entonces si tú te basas tu obra de arte sobre un concepto un concepto debe ser original si no es un plagio ¿no? es así de simple ¿no? es un punto de vista occidental ¿dónde está tu aporte original? desde cierto punto de vista de pensamiento occidental sí claro ¿no? ahora en el caso de lo que estabas diciendo hay que entender porque ahora estoy viendo que están haciendo comentarios pero creo que hay unos comentarios de Carlos Troncoso que veo que ha llegado un poquito tarde porque está hablando acerca de la democratización de internet y de la educación y esto pero que justo eso cuando termine la sesión Carlos Troncoso es un artista muy amigo de nosotros de Augusto y mío que ha trabajado también cosas de videoarte obras de videoarte y trabajos digitales en algún momento pero nos habla de que no hay una metodología nos dice para vincular soportes habla acerca de la problemática del Perú acerca de las laptops los celulares habla de redefinir el concepto de arte que en realidad el concepto de arte es algo que nunca ha habido un consenso no es este el concepto de arte siempre ha estado muy abierto y muy dispuesto a discusiones a lo largo de la historia misma esa es su naturaleza es una como la llama como la llama un esencialismo estratégico o sea es una construcción entonces nadie tiene el punto de vista único o sea absolutamente y en el caso de lo que estabas hablando solamente porque a veces puede haber alguna confusión a veces no es lo que se dice sino lo que se entiende de lo que se dice en el caso de lo que estábamos hablando ahora lo que Humberto está hablando es específicamente del arte y ciencia ¿vale? no del arte con ciencia o de los nuevos medios en el arte ni no estamos hablando de que lo que está hablando es del equilibrio exacto el momento de la conjunción entre la ciencia y el arte ¿no? de eso está hablando para que no hayan confusiones porque como esto del Facebook a la gente a veces entra un poco más tarde un poco más ¿no? entonces puede ser que haya alguna que se desubiquen ¿no? y que crean que estamos hablando de otra cosa ¿no? lo que está hablando Humberto es exactamente de dónde sería en el aspecto metodológico donde sería justamente ese punto en que los dos convergen de una manera en el que sí se puede hablar de un arte y ciencia como un como un como algo mucho más concatenado mucho más ¿no? una unidad mucho más específica ¿no? entonces no sé si hay alguna pregunta más del público porque ya estamos un poco con la hora voy a solamente darle una última mirada si están arte y técnica relacionados desde un principio sí, sí de eso estamos hablando Carlos un saludo Arnold nos dice maravillosa charla que maestro Roncoroni te manda aquí saludos Arnold y ya estamos un poco sobre el tiempo pero seguramente en el año en algún momento haremos otra sesión contigo Humberto porque hay cosas aquí muy interesantes y hay 20.000 cosas que se pueden desarrollar además es como es cierto es cierto creo que creo que podríamos también en algún buen punto colocar algunos casos de esto que estamos en que Humberto llama arte digital en un sentido incluso de de ir al acontecimiento fuera de estos espacios más convencionales ¿no? eso sería muy interesante porque casos tenemos yo he puesto algunos casos de la historia del arte conceptual más que occidental digamos pero hay todo este debate que también creo que en cierto sentido alguien está aludiendo cuando habla del occidental porque tenemos acá en Colombia por ejemplo hubo una disputa en 2011 en 2010 2011 entre las propuestas estéticas decoloniales o descoloniales y las de Burriu de arte relacional claro eso por ejemplo es un tema donde algunos aspectos científicos sí pueden ser por ejemplo relacionados con el arte de modo significativo o sea no como embellecimiento la etnografía ciertos aspectos de la antropología también por ejemplo cierto tema de ambientalismo de ecología o sea yo creo que yo creo que hoy o sea la la separación en la especialización de los saberes por un lado ha creado una distancia enorme entre las humanidades y las artes y las ciencias no es como el renacimiento a donde el artista era científico y realmente arte era ciencia y ciencia era arte eso bueno por razones que sabemos ¿no? eso obviamente ha ido cambiando en el tiempo pero en el planteamiento de los pioneros pioneros del arte digital hay esta ilusión de regresar a un cierto renacimiento en el cual realmente hay una compenetración entre arte y ciencia yo creo que por un lado eso es extremadamente difícil pero por el otro si hay posibilidades ¿no? tú Angie mencionas mucho el tema de lo no occidental ¿no? bueno hay este libro que es famoso que es un poco así que quizás un poco New Age pero que es el Tao de la física ¿no? de Fritz por Capra ¿no? donde se mencionan puntos en los cuales si hay si hay conexiones ¿no? pero el problema es que hay que ver adónde estas conexiones son concretas ¿no? o sea no simplemente en palabras ¿no? o sea donde se puede hacer por ejemplo yo pienso en el tema de la creatividad por ejemplo ¿no? o sea ¿quién mejor que los artistas puede investigar la naturaleza y los procesos creativos ¿no? y entender cómo funciona porque la ciencia ha intentado pero no dice absolutamente nada sobre eso la neurociencia y todo eso en realidad ellos mismos lo reconocen no puede decir absolutamente nada ¿no? y el tema de la inteligencia artificial es tremendo ¿no? o sea hay que tener al respecto muchísimo cuidado el tema el tema por ejemplo eso del machine learning aplicado al arte así si bien es fantástico desde el punto de vista de los algoritmos de la ciencia de la computación es totalmente insignificante desde el punto de vista del arte es la copia traducida al sistema es terrible si uno lo ve desde el punto de vista del arte ¿no? desde el punto de vista de la ciencia de la computación es fantástico ¿no? o sea el algoritmo quien lo ha inventado es un genio ¿no? sí pero desde el punto de vista informático pero en la estética es totalmente insignificante ¿no? o sea uno que lo usa mira ni siquiera el mismo programador sabe lo que pasa en el proceso de retroalimentación de una red neuronal ¿no? o sea entonces es algo totalmente contrario al principio mismo de la creatividad que es conciencia del por qué lo estamos haciendo ¿no? y del cómo lo estamos haciendo ¿no? entonces claro por eso que digo o sea en realidad la creatividad hoy el campo del arte está apiertísimo lo que pasa que hay que ir en donde hay los territorios apiertos ¿no? donde ya hay murallas y calles y pistas y autopistas y ya todo está determinado ¿no? entonces en ese sentido es inútil ¿no? pero hay un montón de o sea creo que esa es una época fascinante para quien entra en el campo de la sangre pero al mismo tiempo es extremadamente difícil ¿no? porque el sistema en realidad va totalmente en contra de una verdadera aproximación creativa y cuestionadora ¿no? porque todo el sistema está anclado bueno o sea es el tema del tema del situacionismo ¿no? o sea hace 30 años o 50 o lo que era ¿no? Fernando Hinojosa nos pregunta si hay propuestas estéticas de la integración de arte y ciencia y esta ya sería la última la última pregunta porque ya estamos claro bueno sí claro que hay ¿no? claro que hay por ejemplo si uno visita la página web de la Generative Arts International Conference que tiene su página web tiene contribuciones de artistas e investigadores desde 20 años con adentro trabajos muy interesantes en varios campos desde la creación literaria a la música a la arquitectura a la elaboración de imágenes yo lo último la última contribución que he puesto ahí justamente sobre el tema de la computación descolonial y de la etnocomputación las etnomatemáticas como herramientas para el arte generativo ¿no? entonces sí claro que hay el problema que ¿dónde buscarlas? ¿no? entonces si uno no es o sea el público decimos que no es especialista no tiene la menor idea que existe en esta cosa y sí hay la página web pero la página web no significa nada ¿no? o sea si tú no sabes adónde está no la vas a encontrar nunca ¿no? sí pues bueno nosotros ya tenemos que despedirnos Humberto me da mucha penita yo me seguiría de largo así 20 horas más adelante bueno es la pasión por el tema ¿no? pero agradecerte darnos tu tiempo hoy día domingo la verdad y además ha sido una charla muy nutrida en que han quedado tantas cosas por seguir conversando el tiempo se nos ha pasado a mí se me ha pasado a mí agradecer a Augusto del Valle que está con nosotros aquí en conducción todos los domingos que nos reunimos así este domingo de nuestro día libre pues ¿no? entonces lo usamos para hacer esto digo es como si nos estuviéramos tomando un cafecito aquí en pandemia no nos hemos podido ni ver y decimos ah tomamos un cafecito con alguien y compartimos todo lo que se pueda ¿no? así que agradecerte muchísimo Humberto y claro desde ya decirte para algún otro en alguna oportunidad más adelante con tranquilidad para no estarte torturando toma por supuesto soy yo que estoy agradeciendo por el conversatorio por el espacio por el contacto también con el público que están ofreciendo es un trabajo es un trabajo importante soy yo que estoy agradecido ¿no? y encantado de colaborar y participar ¿no? porque eso justamente es uno de estos medios alternativos de experiencia en el fondo artística que estábamos hablando ¿no? entonces muchísimas gracias y un abrazo a todos y a todos los que nos han seguido muchísimas gracias muchísimas gracias Humberto gracias por la por la conversación Angie gracias a todos los amigos que están con nosotros ahora un abrazo un abrazo a todos chao 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 chao